Con Chabamina, entiendo la preocupación que todos tenemos. Yo quiero comentarles de que nosotros vamos a presentar un documento, obviamente jurídico, de revisión extraordinaria, porque así corresponde, porque se ha pagado absolutamente el total, pese a que ni siquiera he sido notificado por el juez, el juez que esté en una actitud totalmente no jurídica, sino política, pero no hemos sido notificados, pero nos hemos adelantado con pagos previos primero, y hoy día el último pago, inclusive a través de algunos medios de comunicación yo hice una entrevista donde se pagó el total. Me imagino que el Tribunal Supremo Electoral no ha podido recibir a tiempo, porque cuando se ha hecho el pago y se ha ido a sacar a la prefectura el documento, la certificación, la prefectura ha dicho que su sistema estaba abajo y que no podía darnos la certificación, no ha sido una actitud totalmente política. Sin embargo, hemos enviado un documento jurídico al Tribunal Constitucional en forma virtual, para que vea que se ha pagado, está cancelado, pese a que es algo que no deberíamos pagar, porque no ha habido ningún daño al Estado, los vehículos están en la prefectura, los han quemado, los han chocado, los han utilizado, pero bueno, para evitar cualquier pretexto de inhabilitación a Mánchez Reyes Villa, hemos cancelado la totalidad, a mediodía yo he informado, antes de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, hemos enviado el documento, acá está, con el recibo respectivo, aquí está el recibo respectivo, está el pago total que se ha hecho al finalizar, y los otros pagos están acá, con el gobierno, nos entregan el gobierno autónomo departamental de Cochabamba, todos los certificados que se han ido pagando están acá, todos los certificados de cada uno de los pagos que hemos hecho. Entonces, vamos a presentar esta revisión extraordinaria para que nos habiliten, o sea, no es un tema de fondo, de preocuparse, yo más bien le pido a la familia cochabambina que tengamos calma, que no hagamos absolutamente nada que pueda dañar la unidad de los cochabambinos, como están queriendo ellos, nosotros somos gente de unidad, de paz, y vamos a hacer que respete la ley, porque creo que todavía vivimos en Estado de Derecho, y que tenemos autoridades, me imagino que el Tribunal Supremo Electoral va a validar inmediatamente el pago y nos va a habilitar. Nosotros mañana mismo, a primera hora, en Ventanilla, vamos a hacer la entrega de todos los documentos, lamento mucho que la prefectura hoy a mediodía nos haya dicho, no, el sistema no está funcionando y no nos haya querido dar el último certificado, esas son acciones políticas que yo lamento mucho, una institución, sea quien sea, tiene la obligación de cumplir sus deberes, si no sería un cumplimiento de deberes. Entonces, eso es cuanto les puedo decir, no se preocupen, queridos cochabambinos, vamos a estar habilitados, porque hemos cumplido con la ley, que es lo más importante. Sí, yo les pido a la gente, les agradezco, yo sé la bronca de la gente, porque realmente este tipo de maniobras, que nos lleva a la incertidumbre, Cochabamba quiere la certidumbre necesaria, pero yo les aseguro, si hay Estado de Derecho, se ha demostrado que se ha pagado, ustedes de Red 1 pueden verificar, porque he hecho una conferencia con ustedes, con opinión, con los tiempos, diciendo que se ha pagado. Y lo interesante, cuando hay un coactivo fiscal, se paga y se levanta cualquier sentencia, porque no se ha llegado a ejecutoriar, o sea, no pueden ejecutoriar si no se hace el procedimiento jurídico. ¿Cuál es el procedimiento jurídico? De Sucre tiene que volver al juez, el juez tiene que pasarnos cuánto se debe, y tiene que darte cinco días para que pagues, y si no pagas, recién es ejecutoria. Entonces, estamos en los plazos pertinentes, ni siquiera me han notificado, yo ya he cancelado, para que sepan todos los cochabambinos, espero que no se trate de una situación netamente política, que haga daño a la unidad de Cochabamba, no se agreda a la unidad de los cochabambinos. Manfred, se hablaba de infiltrados dentro de algunas manifestaciones que se podían dar al final de la tarde y en la noche, dirigentes o representantes de SUMA que han manifestado esto. ¿Ha sido así? ¿Les ha llegado algún tipo de información al respecto? ¿Es por eso que también se desmoviliza la gente? No, no tengo conocimiento, pero yo les he manifestado que no hagamos ningún tipo de actitud violenta, porque no estamos buscando, nosotros somos gente de paz, somos gente responsable, y mientras cumplamos con la ley, vamos a estar en paz, tranquilos, habilitados, y si ustedes me apoyan, Cochambino, seré el próximo alcalde. ¿Durante el fin de semana van a continuar en campañas? ¿Va a seguir en actos políticos partidarios? Voy a seguir en toda la agenda que tenemos hasta el día miércoles, hasta el cierre de campaña, porque Manfred Reyes Villa, en honor a la justicia, está habilitado. Manfred, desde Estudios, Diego, le quiero hacer unas preguntas. Sí, encantado. El tribunal tiene 72 horas para respondernos, y obviamente vamos a tener la respuesta en función de lo que ha pasado el día de hoy. Hemos cancelado a mediodía, sin ninguna notificación, porque debía haber habido la notificación, pero a propósito, no nos han notificado, menos han querido certificar en la prefectura el último pago, porque todo el resto está, pero además, la ley del coactivo fiscal, el artículo 19, dice que se puede pagar el 50%, que es lo que hemos hecho hace mucho tiempo, de pagar el 50% y hacer los pagos respectivos. Estábamos esperando que el juez nos diga muy bien, pueden pagar en seis meses, en cuánto tiempo, como no había respuesta, y como pensamos susceptiblemente de que el juez podía actuar de mala manera, como lo está haciendo, entonces hemos preferido hacer el pago total para que no haya ninguna excusa para inhabilitar al candidato. Entonces, hay el tiempo necesario para que nos pueda responder el tribunal electoral. Son declaraciones en este caso del marzo de Reyes Díaz, estamos en el directo, para buena noche de opinión, vamos a conversar enseguida con otras candidatas, también en el marzo de los placeros. Marzo de Reyes Díaz, hablado muy bien, vamos a hacerle una consulta, Marzo de Reyes Díaz, estamos en vivo para ofrecer un día, en marzo de todo lo que está en su imagen, que salga a todos y su mamá, estamos en el directo, y en Bolívar de Reyes Díaz, vamos a hacerle una consulta en marzo de todo lo que está haciendo por la cosa. ¿Cuál es el mensaje para la población cochabamina? La población cochabamina que ha estado atenta, que ha estado no solamente atenta a la campaña, sino a todo lo que se ha estado desarrollando, hemos tenido entrevistas, en la opinión, hemos estado con el mensaje a esas cochabaminas, y esos cochabambinos que de repente lo tienen dentro de sus planes en la votación. Sí, no sé, motivos por los que hemos enviado en forma virtual, y me dijeron que ya estaban en sala plena, sin embargo, estamos enviando la documentación pertinente, y lo que tenemos que hacer es que se respete la voluntad del pueblo cochabamino, si hemos cumplido con todo, ellos puedan valorar, y de acuerdo a eso, más bien nos habilita por la, digamos, teníamos el asilo correspondiente, hemos presentado los papeles, entonces estamos habilitados, la única, la única, digamos, el único requisito, era el pago este, que ya lo pagamos, estamos esperando nuestra habilitación, vamos a, entregar nuestra documentación, el Tribunal Supremo Electoral, que va a administrar democracia, tiene la obligación de recibir la valoración, verla, y habilitarla al candidato. Perfecto, ahora, en el marco de todo lo que está sucediendo, y lo que está pasando hoy día, ve a accionar político, ve a un accionar político detrás de estas decisiones y determinaciones, que es lo que está comentando mucha gente. Totalmente, es un accionar político, el hecho que no hayan que ayudar a certificación ya de la prefectura, y que se hagan las cosas, y falsedad ideológica por parte del juez, de enviar directamente, digamos, una sentencia, como si fuera ejecutoriada, realmente eso es grave para un jurista que no ha cumplido la ley, y los procedimientos legales. Juanfres, muchísimas gracias por esta entrevista.